No puedo volver para atrás ya, tendré que volar luego a la ciudad anterior, supongo. Pero tendré que tirarme hacia abajo por alguna parte, imagino que lo más a la izquierda del todo. ¡Espero! ¡Hola! ¿La he fastidiado? Seguramente la he fastidiado. ¡Hola! ¡Enfermera! ¡Buenas! No deberías dormir todos los laureles solo para que tengas un montón de medidas de gimnasio. Siempre se puede encontrar alguien que sea mejor que tú. O alguien que utilice todo, hadas. Baja por arriba y luego por abajo. Me está quedando clarísimo. Nine Tails, coño, Nine Tails. No había visto ninguno todavía por aquí, que yo recuerde. Está lloviendo, no es la mejor opción, ¿sabes? Pero bueno. Tendosuke está dormido, da igual, creo que puedo con ella dormido. Básicamente, es Tendosuke. No puede perder. Apoye, Tendosuke. Y despierta algún día de estos, por favor. Rae confuso. ¿Me afecta dormido? Sería muy frustrante. Fabuloso. Estoy dormido y confuso. ¿A quién se le diga? Por lo menos no me puedo atacar a mí mismo mientras estoy dormido. Deja de chetarte. Que yo estoy totalmente ausente. Me he despertado. Y ahora me pegaré una hostia a mí mismo. Ah, pues no. Una lástima para ti. Porque estás muerto. Por lo demás, todo va bien. Buen trabajo, Tendosuke. Pues probablemente cambiemos de Pokémon porque la confusión me toca la moral. Velosum. Si no recuerdo mal, este tío es de planta, creo. Lung. No sé. Sal, Lung. Que hace mucho que no te usamos. Hay que usar Lung. Sí, vale. No me he confundido, menos mal. Te voy a hacer una mareda, pero ya digo, que esté lloviendo me jode un poco. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿Cuánto quieres morir? Mira, de repente la lluvia se ha convertido en un no problema. Creo que no has decidido a lo mejor de la mejor manera. Pero vale. Eres mejor que yo. Sí, y te has suicidado. O sea, la culpa no ha sido mía. Te iba a quitar bastante menos, pero me has chetao. Será por... ¡Oh! Una cabaña. La misteriosa cabaña del bosque no era mentira. La leyenda era cierta. ¿Qué demonios hacéis aquí? ¿Dónde estoy siquiera? ¿Hola? ¿Tengo que pescar algo? Uh, ¿puedo comprar una caña mejor? Hola, Olita. Te doy la bienvenida a un, dos, tres. Coge el pez. Coge el pez. No lo había entendido el chiste. Ahora lo he entendido. Sigue sin tener gracia. No vas a vender una mierda así. ¿Ves a ese puchina de ahí? Es mi vigila y lo llamo faldero. Tienes un perro faldero. Gracias. Bien, bien. Dos de dos. Dos de dos. Vamos bien. Un nombre bonito, ¿eh? Estupendo. El pobre tiene un apetito de voracios. Lleva cualquier cosa a la boca, fíjate. Si pescáis lo tuyo, prueba a lanzar la caña en el estanque de ahí delante. Todo lo que te pida el cuerpo. Casi pensaba que ibas a decir que le tirara la caña al perro por algún motivo. No sé por qué. He asociado esas dos cosas, pero gracias. La historia de tu perro no sé muy bien a cuento de qué viene, pero hola, perro. Creo que quieren que hable contigo. Me parece. Puchi, puchi. Parece que faldero no está pasando bien. Prueba a acariciarlo un poco en la espalda. Sí, acaricimos a perros desconocidos, que es lo peor que puede pasar. Tiena, puch. ¿Por qué se ha comido una llaradosita? No tiene sentido nada. Gracias. Mega llarados las cosas como son. El diseño no me gusta mucho, mucho. Pero es gratis. Bueno, no es gratis. Le he tenido que acariciar el lomo a un perro desconocido. Quién sabe las liendres que podría tener. Vale, nos hemos jugado un poco a la salud. Y de hecho probablemente se me va a caer la mano a pedazos. Pero hemos conseguido una llaradosita. Ha merecido la pena. Seguramente sí. Están en objetos generales. Yarradosita a ti. ¿Por qué a veces funciona lo de mantener pulsado el botón y el trato? No lo entiendo. Buen trabajo, Yarrados. ¿Quieres mega evolucionar? ¿Por qué no? Tres del equipo, todos los Pokémon con Yarradosita. El equipo mejor montado del... Tres del equipo Pokémon con Megapiedra. El equipo mejor montado del mundo. Nadie está solapando nada con nada. En lugar de tener objetos distintos para toda la gente y que poder utilizar todos los objetos en todos los combates, todo el mundo con Megapiedra y ya está. Oye, contéctame una preguntita de nada. ¿A ti qué Pokémon te gusta más, Yarrados? ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿Tiene trampa? ¿Tiene que tener trampa? Bah, qué disparate. Cállate la boca. Tú eres tonto anormal. No te voy a volver a hablar nunca. De hecho, a partir de ahora, te niego la palabra. Voy a negar tu existencia. ¿Quién prefiere en Magic Carvallada? Tú eres tonto. ¿No te lo quiero decir? Pues si te ofendías, pero tú eres tonto. Yo tonto siempre de pescar la pieza más grande. No tengo tiempo para negocios como tú. Te vas a cagar. ¿Te da el mineral evolutivo? Seguro que puedo volver a hablar con él. Yarrados es mejor. Estoy faltando a mis principios si le digo que Magic Carvallada es mejor que Yarrados. ¡Buenas! Guau, no tengo tiempo para lagartijas como tú y me sacas a eso. Te vas a cagar en los pantalones. Me dicen, mira. Le voy a hacer a Coca-Cola solo porque sí. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí, aún así le va a quitar millones de trillones de vida. Está cheto mega evolucionado. Tres mega evoluciones a estas alturas de la historia. No está mal, no sabes. ¡Buenas! Es como raro. Es como demasiado ancho. Me sigue pareciendo raro la forma mega evolucionada de Yarrados. Pero bueno, me gusta más normal. Pero bueno. A morirse. ¡Casi! ¡Casi! Casi le mato sin ser efectivo. Estaba casi seguro de que lo podía matar de una. Bueno, lástima que no. Triturale o algo que ahora eres siniestro. Así que fíjate que bien. No, deja de usar agilidad, tío. Además, ¿para qué te sirve ahora? ¡Yam, yam! A morirse. Este mundo hay que mentir. Pero de todas formas también hay que tener una opinión fuerte y... Y subir de nivel todo el mundo me parece muy bien. Tener una opinión fuerte y no cambiar. Nunca retratarse de tus palabras. Antes muerto que retratarse de tus palabras. Tener que ser cabezón como tú solo y nunca jamás decirle a otras personas que tienen razón. ¡Vaya! Por la boca muere el pez. Efectivamente, nunca mejor dicho. Dame dinero o algo. Basta con tirar del carrete para apreciar la ciencia del arte de la pesca. A nuestra estirpe la merecesación de un sedal tenso nos vuelve locos. Maravilloso. Hay más pescadores por aquí. Voy a pegarle palizas a la gente y luego ya... La pesca consiste en un combate entre Pokémon y las personas. No es ni una afición, ni un deporte, ni de esas gaitas. ¿No es un deporte? Tío, la gente que se dedica a la pesca estaría en contra de esa afirmación bastante. De hecho, te buscarías un problema. No creo que lo tengan muy fácil... ¡Guau! Sácame al pez payaso, si ves que tal... ¿No quieres que os tomen en serio a los pescadores? ¿Qué clase de pescador eres tú? Te lo voy a decir. Un pescador con un pocao muerto, probablemente. Pero nada más que tienen un pez. No sé ni para qué los han puesto aquí fuera. Están de adorno. Triturar. A ver si le quito ligeramente más y lo mato de una. Y ya está. ¡Joder! Me ha hecho cabezazo zen. No me afecta. ¡Estupendo! Colmillo hielo, solo por variar un poco. ¿Qué te parece? ¿Está fresco? Cara de tonto tiene el pez este. ¿A qué evolucionan estos? Si evolucionan a algo. Me falta la galaditita. La galaditita la quiero de verdad. Esa tiene que molar. Quiero ver a mega galade. Teno suele querer prender hidrobomba, pero ya está muy cheto y no comprende esta situación nueva. Y esto era... ¡Uuuu! Esto sería mejor que surf, las cosas como son. Pero no me cabe. No me cabe. Por ahora, lo siento mucho, hidrobomba. Por muy cheto que esté este tipo especial, no lo... No lo puedo aprender. Ya te pondré cascada, tío. No te preocupes. Las hostias las vas a meter de todas formas redondas. Pero no puedo aprender hidrobomba. Podría, pero no sería útil. Tendría que sacrificar otra cosa. Y ahora mismo estoy más o menos repartido con las debilidades, con los elementos del Pokémon. Así que una lástima, pero no. Voy a coger el regalo. Una lupa. Gracias. No sé lo que hace, pero será estupendo seguramente. Porque es gratis. Y tú mueres también. Cuando lanzo la caña me pongo a filosofar. ¿Qué es realmente un combate Pokémon? Un combate Pokémon es cuando Mega Yarados te mete una paliza. Y nunca más sale... Tienes dos Pokémon. Esto ya es demasiado para mí. Debería cambiar, pero es que usar a Mega Yarados todo el rato porque sí mola. Vamos a... Ah, no pierde ataque. Vamos a cambiar a Perroflauta. Tiene poca vida. Vamos a intentar cambiar a Perroflauta. A ver. ¡Au! ¡Me ha tirado las gafas de sol! ¡Hijo de perra! ¡Mis ojos! Es que no creo que le mate de un solo ataque. Es lo malo. Me ha tirado las gafas de sol y ya no soy nadie. ¡Hijo de perra! ¡Rajo un brío! ¡Ya! Digo, eso no es muy eficaz, pero... ¡Casi! ¡Venga, Melendi! ¡Vengale! ¡Vengale! ¡Coge las gafas de sol que ha dejado en el suelo! Que se las han quitado y yo que sé, mega evoluciona porque al fin y al cabo... Hazle tijera X para verlo que aún no lo he visto. Solamente para verlo. Enseguida volveré a entrar... ¿Por qué le das la espalda a la... Tío, es muy ofensivo. Sé que te gusta enseñar el árbol de Navidad, pero es ofensivo darle la espalda al rival. Tijera X no hace nada especial en movimiento. Esperaba que hiciera algo especial. Seguramente muchos de estos movimientos lo vi en Pokémon X, pero ya no me acuerdo las animaciones de la mitad. Las cosas. Y siempre me gusta, hijo de perra. Esto es personal. No puedes usar un Yarados sin que yo use a mi Yarados en su contra. Ternosuke tiene que demostrar constantemente que es el mejor. Así que... Tío, te saco 10 niveles. Así que te mataré con Aquacola o algo. Ya no puedo Mega Evolucionar porque ya he Mega Evolucionado, pero... Triturar, por ejemplo... A lo mejor le quita algo más que no hacerle ataques de agua. ¿Dónde le voy a hacer ataque de hielo? A ver. ¡Furia Dragón! ¡No! Mis 40 de vida. ¡Au! Poco a poco me acabarás matando así. La verdad, tienes razón, pero... Yo te quitaré algo más, espero. No mucho más, la verdad. Tú mismo, ¿eh? Con tu mecanismo. Te voy a hacer Aquacola porque sí. ¡Sufre! Bien. El que sea de mi propio tipo, el ataque ha sido mejor que no sea eficaz contra él. Pero vale, no me has quitado ni nada. Ryanair al nivel 40. ¡Qué vergüenza! ¡Fantástico! La pesca es pura filosofía y ya lo has dicho antes. Voy a... Filosofar mintiéndole a la gente. Probablemente. No sé si voy a poder hacerlo, pero... Podría quedarme en la base secreta y al lado. ¡Perro! ¿Qué haces ahora? ¡Hola! Era... Muy bien. Me caes mal. No puedo mentir. Ya lo sé mejor. Ya lo sé mejor y tú estás equivocado. Magikar. ¡Tú sí que sabes! ¡Qué alegría me has dado! Toma, baja, te lo has ganado. ¿Sois todos estúpidos en este... En esta zona de aquí? Mirad el evolutivo. Además he hablado tres veces contigo, literalmente. Te he insultado en la cara. Deberías acordarte de mí. Esa piedra aumenta la defensa y la defensa especial de Pokémon. ¡Se aún puede evolucionar! Yo se la dejo a este Magikar de mis entretelas para que la lleve equipada. Le va a venir de perla. Jiji. Lucha contra mí. Tu Magikar contra mi, Yarados. Lucha contra mí. Ponle la piedra evolutiva si quieres. Siento auténtica devoción por los Pokémon que aún no han experimentado su futuro de evolución. Soy Azkechum. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tonto soy! Por ponerte un símil. Son como capullos a punto de florecer. Sí, has acertado por lo menos en la parte de capullos. Yo me voy. Y no hables conmigo nunca más. No vaya a ser que sea contagioso. Evolucionar a los Pokémon es bueno. Salvo que sean Pikachu. Pikachu es más bonito que Raichu. Y tiene un objeto para que sea igual de bueno que Raichu. Pero bueno. Evolucionar es bueno. Y me voy de aquí porque me dan alergia a esta gente y se me puede pegar la tontería. ¿Bolsa? ¿Por qué me voy a la bolsa para volar? Bolsa. Vuela. Hazme volar bolsa. Funciona como el paraguas de Mary Poppins, creo. Ryanair. Tenemos que irnos volando a ser posible. ¡Ah! ¿Dónde? No me acuerdo. ¿Puedo ir a la 122? No. A la 121 tampoco. ¡Me cago en! ¡Ah! Tengo que recorrérmelo todo otra vez. Tengo que volver a Ciudad Arborada y volver a recorrer toda la ruta. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a recorrerme la ruta esta lo más rápido posible. Y cuando lleguemos a la siguiente ciudad, guardo ahí y cortamos ahí. Porque voy a tener que dar toda la vuelta otra vez. Porque no puedo volar a las rutas como pensaba que podría volar. O sea, que tenía que haber llegado a la ciudad, que seguro que estaba cerca de llegar a la ciudad. Y haber vuelto para atrás para meterme por ahí abajo. Y el próximo día a lo mejor vemos la cosa esta de los Pokémon del Safari. El Safari Pokémon, definitivamente. Pero por ahora, dar vueltas es como un estúpido. Con la bici probablemente. Cuando baje de los árboles. Ahora por el final. Y vamos a echar una carrera, eso digo, hasta Ciudad Calagua. A ver si podemos llegar más o menos rápido. Abran paso. A ver. Quita, quita, quita. No tengo tiempo. ¿Qué hay por ahí arriba? Ya, ya, ya fui por ahí arriba. Nada. No hay nada. No hay nada en lo que despistarse. No ha salido ningún Pokémon. Fantástico. Estamos haciendo un tiempo récord. Madre mía, estamos que lo petamos. Y hay una cueva ahí debajo que he ignorado. Y no he entrado para perder tiempo. Madre mía, la Vuelta Cicleta a España. Como está. Está emocionantísimo. Estamos en cabeza de carrera. Chiquillo Ninja. Hemos esquivado al Chiquillo Ninja. Fabuloso. ¿Había que ir por arriba? No. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde estoy? Mierda. El laberinto de los matojos. Voy a utilizar la cruceta para tener la precisión necesaria para la victoria. Y no entrar en los estúpidos matojos. Me he quedado... Se me ha calado la bici. Hay un... Hay un... Hay un... ¿Cómo se llamen? Y... Uy, perfecto. Ignorado. Ignorado al máximo. Había un Kelkeo invisible. Mierda. ¡Hierbas! ¡Miaaa! Casi. 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 Podría usar un repelente, pero no. Me gusta el riesgo. Estúpidos Kecleón. Iros a tu casa. Yo he llamado Kelkeo o algo así antes. Pero lo mismo da. Queda lo mismo. Si te ataco con... Tengo una idea. Si te mega trituro te afecta. Siniestro contra normal. ¿Qué tal iba? No recuerdo si puede que haya alguna... Debilidad rara por ahí. Y no le afecte. Espero que le afecte. A ver si te mueres de una. Y no tengo que molestarme en que cambies de clase y gilipolleces similares. Vale. Un pequeño contratiempo. Pinchazo en la rueda. Pinchazo en la rueda. Tenemos un pinchazo. Madre mía. Estamos perdiendo posiciones muchísimo. ¡Fuera! Apartad de mi camino. No tengo tiempo para vuestras trifulcas. Era por el otro lado. Efectivamente. Estamos, 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 estamos ya ahí. ¡Vamos! Nadie. No hables con nadie. Ignora a todo el mundo. No me tires por abajo. Oye, se ha hecho más de noche. Siempre olvido que en este juego avanza el paso del tiempo. No sé por qué. Es bonito de noche. Reflejan los charcos. Las estrellas. Es neutro. Ahora soy suficiente para matarlo. Paso de los fantasmas. No creo en los fantasmas. No me da miedo los fantasmas. Y además... Sí, sí me da miedo los fantasmas. Siempre puedo llamar a los cazafantasmas. Así que no ha pasado nada. Ya he vuelto al agua. Rápido. Surfeemos en Gyarados. Que eso da siempre muchos puntos de carisma. Y... A ver si sale algún Pokémon. Seguramente... Casi. Hemos estado a punto. Ha sido una buena carrera, pero no lo hemos podido. Joder. Siempre son Tentaculs. Ya, Tentosuke. A por él. Ya sabes. Báilale. No he mega evolucionado. He fallado al darle al botón. Mierda. No, ¿es hacia la izquierda? No es muy eficaz. Ha muerto para siempre. ¿Es hacia la izquierda? ¿Seguro? No puede ser hacia la izquierda. Que haya la izquierda... Que... No... Uy... A la izquierda no hay nada. Hola, no soy nada. O sea, derecha. Guau. A ver si nos miramos... ¿Pero no hay que bajar por el agua? Consultemos el mapa. ¿Dónde estoy y por qué? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Para llegar a la ciudad no tengo que bajar por aquí. Tengo que tirar... Tengo que usar corte para llegar a la ciudad. Qué cosa más rara. No suele ser normal. Por eso el despiste... Yardos. Hemos usado en Yardos para absolutamente nada. Pero nos hemos dado un chabuzón... Y estamos súper refrescados. Vale. Es por aquí. ¡Hola! No hay que usar corte realmente. Es la zona esta... A la que me había dado miedo entrar... Porque me parece confuso y misterioso. Señor. ¿Puede indicarme cómo se va al pueblo más cercano? Me he recorrido el mundo de Cabo Arrabo... En compañía de mi Pokémon. ¿Te imaginaos que confío bastante en mis posibilidades? En el momento que has dicho mi Pokémon... Entonces no. Aristócrata Federico. Creo que es el primero que me aparece con este modelo. Con este dibujo. En el combate. No me suenan. ¡Manetrick! Bien. Tengo un Pokémon de agua. Me da igual. Creo que te puedo matar. Las cosas como son. Me da pereza cambiar de Pokémon. Es un problema que tengo a veces. Pero creo que puedo contigo. Además... Tengo chetos. Me da igual. Cheto evoluciones. Es súper injusto para el resto de combatientes. Efectivamente. Pero no importa. Guau. Se va a cagar el Mega Camello cuando le saque a Mega Yara 2. La próxima gente enfrente contra el Team Aqua. Me va a dar más lo mismo. Y como tenga cascada ya, ni te cuento. Buen trabajo, equipo. Hemos... Ha sido un... Llevo... 800 años con mi Pokémon. Pero... La primera chiquilla que se me ha cruzado... Pues oye. Paliza. Has luchado muy bien. Y sin cambiar de Pokémon. Ni tener en cuenta debilidades. Ni absolutamente nada. No te dejes llevar por las convicciones sociales. Y hablando de eso, voy a cambiar al Pokémon de delante. Porque definitivamente quiero subir a la gente. Sobre todo a Lung. Sobre todo a la vaca mello. Y robar todo lo que pueda. Carburante, perfecto. Y... No puedo subir por arriba por ahí, ¿verdad? Dos pasos que da en la hierba, de verdad. ¿Qué es? Joder. Gloom. ¿Qué hostia te vas a llevar, Gloom? Va Camello a por él. Siempre tengo 10 niveles más que la gente con las cosas que me encuentro, ¿eh? Es bastante ridículo. Bien. Como si no hubiera pasado nada. ¿Podemos continuar la carrera de la vida por llegar de una vez al pueblo? Hola. Vas a luchar contra mí. Vas a luchar contra mí, ¿verdad? ¿Quieres jugar... ¿Eh? ¿Se está oyendo esto? ¿Quieres jugar con mi Pokémon que es más bonito que un sol? Porque fan Vanessa te desafía. Es la... Un Pikachu. Es el Pikachu coqueta que liberé. Eh, qué bien, pero qué inquietante. ¿Por qué es la única entrenadora que me he encontrado que cambia la música? ¿Y por qué esa música? ¿Y por qué le voy a hacer tierra viva y le va a doler? Ah, no me esquives. Y ya está. ¿Tanta música para eso? ¿Qué cosa más rara? ¿Siempre cambia contra entrenador? No, 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 no. Cuando hablo con él... Cuando hablo con ella es... Con la gente que hablo no cambia... ¿Cambia la música todo el rato? No puede ser. Pero eso era muy bizarra. Yo no me refería a esto. ¿Por qué tienes esa clase de música? Yo voy a un concurso en Calagua. Mi Pokémon debería poder superar el nivel maestro sin problemas. Estupendo. Ahora cuando hablo no cambia la música. Pero ha sido un poco extraño y bizarro todo. Creo que es la única... Es la primera que me pone esa música. Una piedra a día totalmente gratis. Me he quedado con el culo torcido. Pero, pero... Deja de pasar. Señora, déjame pasar. Ah, vallas gratis. Demasiadas recompensas por... Hacer enfrentamientos random. ¡Qué lástima de todo! Vale, joder. No puedo. O sea, no puedo. Tengo muchísimo miedo. Tienen nivel 29 los linoles ya. Mira, me voy a ir. ¿Sabes? Voy a huir. Me da miedo el linol. Es que es... Es que... Es que no hay otra cosa. Es que es el... Linol... Número 700 con el que me enfrento. De forma aleatoria. Es... Ya no puedo. Me va a dar un trauma. Era Pikachu Coqueta. Ya, sí. Lo he dicho. Es Pikachu Coqueta. Y está muerta por ello. Los Pikachu Coquetas tienen que morir. Pero es que macho. O sea, no hay nada más que ratas asquerosas en las rutas estas que me quieren meter todo tipo de enfermedades. Y creo que he aceptado por el camino que había que ir. Un poco de suerte. Así que Dios. Civilización. Probablemente sean marineros, pero civilización. Ahí es donde acaba la tierra y empieza el mar. ¿Cuántas ciudades marítimas tienen en este juego, chiquilla? Buenos días. ¿Me puedes hacer un poco la guía turística? ¿Habéis visto esa estrella de juego que él ha enseñado al otro lado del pueblo? ¿Te refieres? Sí, sí. Creo que la he visto. Pero voy a hablar con esta gente. Voy a ver a ver si tienen... Por los viejos tiempos. Inspección de emergencia de papeleras. A las horas... A altas horas de la noche. La papera está vacía. Muy mal. ¿Sois la extraña pareja? ¿Sois la extraña pareja? Los mayores misterios de nuestro planeta están en el fondo del mar. No me acuerdo quién dijo eso. Este es el ordenado y este es el que... El que es un poco más desordenado. Seguramente. Y están aquí teniendo todo tipo de situaciones cómicas. Entre ellos. Hay una gran zanja submarina entre Algaria y Arrecípolis. Me he enterado de todo. Al menos eso lo tengo entendido. Muchas gracias. Pero... Vamos a hablar seriamente. Tienes que dejar los puntos sobre las guías. Por muy ordenado que quieras ser y por muchos conflictos que tengáis. Tienes que de vez en cuando no dar tu brazo a torcer. Y poner algo en la basura, maldita sea, para que venga yo y lo coja. Poner cosas en la basura. Piensa que haciendo eso lo está haciendo bien. Y entonces va a ser el típico capítulo. Lo viene a la inspectora de papeleras. Y abre la puerta y se pone a aplaudir el público. Así es. Y es cuando dice... No tenéis la papelera en regla. Y el otro dice... Yo pensaba que la papelera había que tenerla vacía. Y pues no. No hay que tener la papelera vacía. Hay que tener la papelera siempre con algo adentro metido. Y pensando que lo estás haciendo bien. Y insistiéndole al otro de que la papelera hay que vaciarla. Lo estabas haciendo mal. Y entonces le va a dar la razón al otro. Y va a ser el capítulo este en el que no tienes que presuponer. Cómo funcionan las cosas solamente porque piensas que es así. Y ya está. Lo que quería decir es que no tenéis la papelera vacía. Y me parece muy mal. Y os voy a denunciar y esas cosas. Así que os fastidiáis. Voy a curar a mi equipo Pokémon. Voy a guardar. Y vamos a hacer como que no hay un tipo... Con unos pantalones. Con cola. En el centro Pokémon. Estáis peor de lo que pensaba yo aquí. Vamos a ignorar ese hecho y vamos a guardar. ¿Por qué tienes a un tipo disfrazado de que es un Kangaskhan o algo así? ¿Hola? ¿Cuál es tu problema? Me ha contado que unas sinvergüenzas están robando Pokémon y Meteoritos. ¿Vas a ignorar el hecho de que vas disfrazado medio cuerpo de Kanguro? ¿Tienes algo ahí metido? Aléjate de mí. Aléjate de mí. Chiquillo, ¿no te parece raro que hay un tipo con unas patas... No sé muy bien de qué Pokémon porque supongo que aquí lo que son los canguros no existirán de verdad? Pero... ¿Estáis montando algún festival? ¿Algún baile de disfraces? Dime por favor que sí. ¿Cuántas casas de Pokémon puede haber en el mundo? Ocho. Voy a... ¿Ya he guardado o no he guardado? Vamos a guardar y vamos a terminar aquí el live stream que se está haciendo tarde. Y hay un tipo con... Unas patas y una cola de canguro. Deja de mirarme. Deja, 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 deja. No, no, no hurgues. Y vamos a cortar aquí. Así que... Hemos terminado... Live stream y eso. Próxima semana. Más. Si todo va bien, el próximo sábado debería... ¿Es un Charizard? No lo parece. Parece como raro. A mí me parece un Kangaskhan. No sé por qué. ¿Qué es un Kangaskhan? ¿Qué más da? Es raro. Lo que ocurre es que vamos a terminar de eso y eso y hemos terminado. Se acabó. La semana que viene más, Pokémon en Twitch y en YouTube y en esas movidas. Hasta entonces. Adiós.